El 23 de junio de 2016, los británicos votaron por abandonar la Unión Europea en un referéndum que dividió a las cuatro naciones del Reino Unido. Inglaterra y en menor medida Gales eligieron salir del grupo europeo. Irlanda del Norte y sobre todo Escocia votaron por permanecer en la Unión Europea. Varias ciudades importantes se desmarcaron del resto del país al votar en contra del Brexit. Y en algunos lugares el rechazo representó la gran mayoría, como en Londres y su plaza financiera, y las grandes metrópolis de Liverpool y Manchester. En su mayoría el norte votó a favor del Brexit, así como el este y la segunda ciudad del país, Birmingham. La votación podría tener consecuencias en la unidad del Reino Unido. La primera ministra escocesa ya advirtió sobre la posibilidad de realizar un segundo referéndum de independencia en Escocia. Y algunos países también predicen consecuencias sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte.